Aquí damos inicio Ahora Manjato Subele Manjato Vamos a iniciar Y que todo el mundo agarre pareja Si señor Iniciamos Bonito, saboso, saboso, bonito Todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar Puro manjato Bien a motivar Con la mano arriba vamos a gritar We, 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 we Manos arriba Vamos a bailar Puro manjato Viene motivando La era de chiepa Vamos a avanzar Motívate, emotívate Sale, sale, sale Viene ahora Cumbia, cumbia, cumbia Sale Y que se motive la banda Porque iniciamos Todo el mundo Con la mano arriba si eres muy cantero Con la mano arriba si eres muy cantero Vamos a bailar Vamos a gozar Puro manjato Viene a motivar Sale, sale Mi amor Dime que el sabor Tiene que el sabor Ahora Másata Viene cabecito Viene, viene Bonito Ahora Sabroso 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 En España Radies En Ejito Palores San Agustín Chagua Los chicos plus Los más gordones Suque 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 Los bitumos ML Los más mejores Viene En Vicky Su amor La Mari Viene Pachitudo En Coyo Cabrín En Oz Ahora ¿Cómo se llama? Suenan los tambores Suenan los tambores Ahora Cumbia Cumbia Viene 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 Lupita La Chibi Quiere 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 Sale ¿Qué es eso? Qué cosa Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Vamos a bailar Vamos a gozar Uno cabeceo Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar Hue Pan Hue Pan Manos arriba Manas bailando Uno cabeceo Viene motivando La tela De hueva Vamos a gozar Motivate Motivate Quiere Quiere Salud Quiere 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 En 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 Si le haces Mi niña Con Sentida La Yese La Mani Morales Las Ani Roberto Viene para Fini El Fini Torrez Siono Kubana El Estado Milamones Los Show De Rebeca Soy No Sabirelli Malditos Los Chomber El Checo El Juan El Nani La Manda Presente S Mi gente En Nueva Americana Mi Escoy Mi Puchi Tiene Que Sabore Tiene que Sabor Foto Sabor Diego, síguenos, todos mis carnales, todos mis carnales, todos mis carnales con las manos en el aire, todos mis carnales con las manos en el aire, manos arriba, manos bailando, culo bajadero, viene motivando, la gira, mi jefa, vamos a lanzar, que motiva, que motiva, que motiva, que vienen los niños malos, vienen los niños malos, ahora. Miren que besito, síganos, porque pensaron que estábamos juntos, andábamos, hacen la pelada, andábamos de parranda, llegó la banda, más peligrosa, que nunca te falla, una gran familia, una gran familia, vienen, vienen, famoso, bebé, smiley, candidas, el sábado, el juggi, el nado, ratón, el juggis, el solo, el juggi, calidas, el vuelo, que siempre viene el animal, el rollo, el hobby, el mami, el chavo, el panda, el negro, ahora. ¡Qué bonito! ¡Zunque, zunque, pavae! ¡Zunque, zunque, pavae! ¡Zunque, zunque, pavae! ¡Munzotan! ¡Mira que sabroso! ¡Potrucciones Jolita de Reyes! ¡Siempre majaderos! ¡Siempre majaderos! ¡Munzotan! ¡Mi copa de Dios! ¡Desde Whisky Lucas! ¡Llegó el payaso! ¡Munzotan! ¡Sí, señor! ¡Munzotan! ¡Miren qué sabor! ¡Munzotan! ¡Llegó mi copa de Dios! ¡Eni Mejía! ¡Baila, baila, pa' acá! ¡Baila, pa' acá! ¡Échale mi! ¡Sí, señor! ¡Sabroso, sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Pumos majaderos! ¡Tiene amotidad! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Qué es eso! ¡Qué cosa! ¡Qué es eso! ¡Súbale! ¡Sabroso! ¡Qué es eso! ¡Sabor! ¡Venco, Hitor! ¡En el Señor Padre de Dios! ¡En Santagás! ¡En el Pino Saganaz! ¡En Santamaría Sagan de Per! ¡Ven a Malditos! ¡En sus patrones! ¡Rasa Loki nada más! ¡En todos los siguen! ¡En todo, en todo, en todo aquí! ¡La rubia! ¡El roco! ¡Muñeco! ¡Toma! ¡La banda majadera! ¡El flujo y barrio! ¡La cumbia y cholula! ¡Pumsoca! ¡Voluciones Diego! ¡Lo hizo posible! ¡Hoy! ¡Hoy nos acompaña! ¡Sí, señor! ¡Mi compadre! ¡Almandito Junior! ¡El grupo sin razón! ¡Sabor! ¡Súbale! ¡Qué es eso! ¡Pumsoca! ¡Qué cosa! ¡Paraquel Márquez! ¡Paraquel Márquez! ¡Pampanita Márquez! ¡Ay, qué guapa! ¡Mi compadre el pollo! ¡Y la perro banda! ¡Sí, señor! ¡Todos los gogotes! ¡Aquí en el cielo! ¡Sabroso! ¡El famoso cheche! ¡Mentoñas! ¡El gordo! ¡Rubel! ¡El famoso sal! ¡El famoso corte! ¡El famoso señor! ¡El caballo! ¡Cien por ciento barrio! ¡Gogotes! ¡Vienen los gogotes! ¡Vienen los gogotes! ¡Mierdo y todo! ¡Todos los bisgarnales! ¡Todos los bisgarnales! ¡Ahora! Pon la mano arriba si eres bajanero ¡Con la mano arriba si eres bajanero! ¡Manos arriba! ¡Vanas bailando! ¡Puros bajaneros! ¡Vienen motiñanos! ¡Vanielas! ¡Vanielas! ¡Vamos arrozando! ¡Motívate! ¡Motívate! ¡Vienen! ¡Mónhatán! ¡Vanla los amores! ¡Puros cabeceos! ¡Puros cabeceos! ¡Puros cabeceos! ¡Puros cabeceos! ¡Puros cabeceos! ¡Puros cabeceos! ¡Muchata! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vienes! ¡Rubo! ¡En! 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 ¡Aé! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Mira qué bonito! ¡Para mis compañeros! ¡Para ustedes! ¡Aurora! ¡Síguenos! ¡Diego! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Sales, sales, sales! ¡Las chicas bajateras! ¡Faperos no han pegado! ¡Mirosa! ¡La milla! ¡Solido faraón! ¡Ahora! ¡Solida Pizaratina! ¡Micopole! ¡Mucho, muchas luces! ¡Hoy cabecito! ¡Hombre de luces! ¡Los infieles hombres! ¡En marihua! ¡Tres infieles! ¡Tres acatecés! ¡En nudo! ¡Rafita! ¡En chacres! ¡Tienen que sabor! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Movidad de Raúl! ¡Y compadre con los chavos! ¡El barrio Chavo! ¡El barrio tierno! ¡Y compadito! ¡Esta noche! ¡El famoso Dobby! ¡Y su esposa! ¡El barrio Chavo! ¡El barrio! ¡Los tiernos del barrio! ¡Sí señor! ¡Órale compadre! ¡Mándame una! ¡Mándame un celular compadre! ¡Para que me lo prenda! ¡Ahí nomás! ¡Sí señor! ¡Iniciado!